Un rechazo y repudio a la actitud, fundamentalmente, a esto del fundamento que no hemos avisado en tiempo y en forma, algo que es un despropósito en el sentido de que la entidad confederada de CETERA hace un aviso a la Secretaría de Trabajo, es un paro nacional, por ende no corresponde en la provincia. Y por el otro lado, ha salido a responder en forma represiva, más que amenazante, antes de saber cuál es la motivación. Yo creo que en este caso, el ministro está haciendo una actitud exactamente igual que la policía, nada más que en el marco del descuento. Así que entendemos que esta actitud no tiene nada que ver con el planteo de paritales que estamos haciendo. Hasta esta hora de la mañana, ¿tiene conocimiento cuál es el grado de acatamiento a la medida de fuerza en Catamarca? En la ciudad, ahí tenemos un importante porcentaje de inasistencia. En lo que va al interior, es bastante contundente en el orden de los 70 a 80%. ¿Tuvo comunicación con el resto de los gremios docentes para ver en cuanto a esta medida? Sí, exactamente. Tenemos un contacto telefónico al cual nos está dando un aporte totalmente positivo en lo que se refiere a esta unidad en la acción. Por último, ¿qué van a hacer si verdaderamente Educación descuenta este día de paro? Bueno, en la mesa paritaria ya estamos planteando los incumplimientos de los acuerdos paritarios en general y en particular los de Educación, porque en retirada de un ministro que está planteando descuento, que no ha cumplido con la reforma estatutaria, que no está planteándose lo que es estrictamente cerrar el ciclo de 2019, quiere decir que tenemos que recurrirlo ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, en este caso la Dirección de Inspección Laboral.